El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La noche estaba teñida de una oscuridad profunda y la luna se asomaba tímidamente en el cielo estrellado. En una pequeña cabaña, en medio de un bosque encantado, vivía una mujer llamada Isabella, la exploradora de sueños. Con su cabello oscuro y ojos entelleantes, parecía una conjuradora de misterios. Desde pequeña, había descubierto un don peculiar. Tenía la capacidad de adentrarse en los sueños de las personas. Isabella empleaba su don para resolver los conflictos internos de los demás y llevar mensajes de ánimo y esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Pero esta noche era diferente. Mientras se acurrucaba bajo las suaves mantas de su cama, sintió una llamada inusual que la envolvía. Un susurro mágico que le decía que alguien necesitaba su ayuda desesperadamente. Era un sueño, un sueño distinto a todos los que había experimentado antes. Isabella cerró los ojos, inhaló profundamente y, sin saber cómo, se encontró parada frente a un gigantesco portal de luz dorada. Era el umbral de los sueños de alguien que parecía haber perdido la capacidad de soñar. Con determinación, Isabella cruzó el umbral y se adentró en un mundo surreal y desconocido. De inmediato, se dio cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, enormes árboles crecían hasta el cielo y desprendían un brillo irreal. Flores luminescentes bailaban con la brisa y riachuelos de agua cristalina serpenteados en medio de un campo de hierba esmeralda. En este mundo onírico, las criaturas fantásticas y las maravillas desafiaban toda lógica. Unicornios de múltiples colores correteaban entre los árboles y habas plateadas se posaban en las flores para iluminar el paisaje. Isabella se dio cuenta de que estaba en el interior del sueño de alguien que una vez fue un soñador, pero que había perdido su capacidad de imaginar y crear. Este mundo había quedado suspendido en el tiempo, atrapado en la monotonía. Decidida a comprender lo que estaba sucediendo, Isabella avanzó, siguiendo la intuición que la había llevado hasta allí. Pronto, llegó a un lago tranquilo cuyas aguas reflejaban los sueños rotos de su anfitrión. En el centro del lago, vio una figura encapuchada y encorvada, sosteniendo una lira dorada. Esta figura, que había perdido toda esperanza, era la responsable de la extraña situación. Isabella se acercó con ternura y le habló con palabras llenas de empatía. —¿Qué te aflige, mi amigo de los sueños? —preguntó. La figura levantó la cabeza. Sus ojos sin brillo encontraron los de Isabella y, por primera vez en mucho tiempo, parpadeó una chispa de vida. —He olvidado cómo soñar, cómo imaginar —susurró con tristeza. Mi música solía llenar este mundo con sueños y alegría, pero mi inspiración se ha esfumado. Isabella comprendió que había llegado a un lugar donde no solo tenía que devolver los sueños, sino también la creatividad y la esperanza. —No estás solo en esta lucha —le dijo. —Juntos, restauraremos este mundo y tus sueños. Isabella se adentró más en el mundo de los sueños rotos, decidida a ayudar al soñador perdido a recuperar su capacidad de imaginar. A medida que avanzaba, notaba que el paisaje se volvía más extraño y misterioso. Árboles retorcidos y sombras inquietantes se cernían sobre ella. Mientras exploraba este nuevo territorio, Isabella escuchó un susurro que se deslizaba entre las sombras. Un coro suave, pero desgarrador, que parecía emanar de los rincones más oscuros de este mundo de sueños rotos. Se dio cuenta de que algo o alguien la estaba observando. Siguiendo el misterioso susurro, Isabella llegó a un claro en el bosque. Allí, bajo la luz pálida de la luna, se encontró con unas criaturas extraordinarias. Los guardianes del silencio, como los llamó, eran seres hechos de sombras, con ojos que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Estos guardianes eran los protectores del soñador perdido, pero estaban atrapados en un silencio perpetuo. Habían perdido la voz y, con ella, su capacidad de comunicarse y ayudar al soñador a encontrar su inspiración. Isabella se acercó con cuidado a los guardianes del silencio y les preguntó con suavidad, ¿por qué han perdido la voz? ¿Cómo puedo ayudarlos a recuperarla? Los guardianes del silencio respondieron en un coro melódico, lleno de dolor y anhelo. Contaron una historia de un antiguo hechizo que había sido lanzado sobre ellos, un hechizo que les había robado la voz y los había condenado a este silencio eterno. Determinaba a liberarlos, Isabella comenzó a buscar pistas en el entorno. Pronto, descubrió un objeto brillante y misterioso, un amuleto encantado que parecía ser la clave para romper el hechizo. Al tocar el amuleto, una energía mágica fluyó a través de Isabella y los guardianes del silencio recuperaron sus voces. Con gratitud en sus ojos brillantes, los guardianes del silencio se unieron a Isabella en su misión para ayudar al soñador perdido a encontrar su inspiración. Juntos, avanzaron hacia el corazón del mundo de los sueños rotos, donde enfrentarían desafíos aún mayores en su búsqueda de devolver la creatividad y la esperanza al soñador. Isabella, junto a los guardianes del silencio, continuó su viaje a través del mundo de los sueños rotos en busca del soñador perdido. La próxima etapa de su aventura los llevó al bosque de las visiones perdidas, un lugar enigmático que había sido consumido por la penumbra y el olvido. Mientras avanzaban por el bosque, las sombras se hicieron más densas y opresivas, como si el mismo bosque estuviera tratando de sofocar su misión. Isabella notó que los guardianes del silencio, recientemente liberados, se habían vuelto más enérgicos y comenzaron a iluminar el camino con su luz entelleante. De repente, un sonido lejano llamó la atención de Isabella. Era un eco débil de risas, susurros y canciones que se desvanecían en el viento. Siguiendo el sonido, llegaron a un claro en el bosque donde se encontraba un árbol gigante con raíces retorcidas y un tronco cubierto de espinas. Este árbol, que alguna vez había sido el corazón del bosque de las visiones perdidas, parecía estar enfermo y atrapado en un sueño pesadillesco. Isabella se acercó al árbol y lo tocó con su mano. Pudo sentir la angustia que emanaba de él. En su tronco, había grabados antiguos que narraban historias de sueños perdidos y esperanzas rotas. Los guardianes del silencio intentaron comunicarse con el árbol, pero sus voces eran apenas un susurro en comparación con las sombras densas que lo rodeaban. Con determinación, Isabella buscó una forma de liberar al árbol de su pesadilla. Los guardianes del silencio iluminaron los grabados con su luz entelleante, revelando antiguas inscripciones mágicas. Uno de los guardianes recitó una antigua canción que hablaba de los sueños olvidados y las visiones perdidas. A medida que la canción llenaba el aire, el árbol comenzó a estremecerse y a liberar un resplandor dorado. La pesadilla que lo había atormentado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Las espinas en su tronco se suavizaron y las raíces se desplegaron como brazos buscando la luz. El bosque de las visiones perdidas cobró vida nuevamente, lleno de colores y sonidos. El árbol, ahora liberado, habló con Isabella y los guardianes del silencio. Agradeció su ayuda y les contó sobre el soñador perdido. Había llegado al bosque hace mucho tiempo, buscando inspiración, pero se había perdido en sus sombras y había olvidado cómo soñar. El árbol les indicó que el siguiente paso los llevaría a las Cataratas de los Recuerdos, donde podrían encontrar pistas sobre la identidad del soñador y su último recuerdo de un sueño. Con el bosque de las visiones perdidas restaurado, Isabella y sus nuevos aliados continuaron su viaje hacia las Cataratas de los Recuerdos. En este capítulo, el poder de la música y la esperanza había desatado la magia necesaria para avanzar en su misión. La historia de la exploradora de sueños y su búsqueda de la creatividad y la inspiración estaba tomando forma con cada paso en este mundo de maravillas y desafíos. El camino que conducía a las Cataratas de los Recuerdos era un sendero serpenteante a través de un bosque que parecía cobrar vida con cada paso de Isabella y sus compañeros. Los guardianes del silencio, ahora llenos de energía renovada, iluminaban el camino con su luz entelleante, mientras el árbol del bosque de las visiones perdidas les acompañaba en su búsqueda. El sonido de agua corriendo se hizo más fuerte a medida que avanzaban y pronto llegaron a un lugar asombroso. Frente a ellos se alzaban las majestuosas Cataratas de los Recuerdos, una cascada inmensa que caía en un estanque cristalino. El agua tenía un brillo especial, como si estuviera llena de imágenes y recuerdos. Isabella se acercó al estanque y vio como los destellos de luz danzaban en su superficie. Parecía como si los recuerdos de personas que habían olvidado como soñar estuvieran atrapados en el agua, esperando ser liberados. Comprendió que este lugar contenía pistas vitales para su misión de devolver la creatividad al soñador perdido. Los guardianes del silencio se aventuraron en el estanque y al tocar el agua con sus luces entelleantes, los recuerdos comenzaron a tomar forma. Historias olvidadas, sueños rotos y momentos de inspiración resurgieron de las profundidades del agua. Isabella observó con asombro como los recuerdos se desplegaban como escenas de una película, revelando momentos en los que el soñador perdido solía ser un soñador apasionado. Uno de los recuerdos destacó entre los demás. Mostraba al soñador perdido de niño mirando a las estrellas en una noche clara y despejada. Sus ojos brillaban con la emoción de lo desconocido y su corazón latía con la promesa de un mundo lleno de sueños por descubrir. Isabella comprendió que este recuerdo contenía la clave para devolverle al soñador su capacidad de soñar. Con la ayuda de los guardianes del silencio, Isabella recolectó el recuerdo y lo guardó en una pequeña esfera de cristal. Este recuerdo se convertiría en la chispa que iluminaría el camino hacia la recuperación del soñador perdido. Con el recuerdo en su poder, se dispusieron a regresar al bosque de las visiones perdidas, donde el árbol los guiaría hacia el soñador y la magia de la chispa de recuerdo se utilizaría para despertar sus sueños olvidados. Con el valioso recuerdo del soñador perdido en su poder, Isabella y sus compañeros regresaron al bosque de las visiones perdidas. El árbol del bosque los dio hacia el interior, donde finalmente revelaría la identidad del soñador y cómo recuperar su capacidad de soñar. Mientras avanzaban por el bosque restaurado, Isabella notó que las sombras se volvían más tenues y los colores y sonidos del mundo de los sueños rotos se intensificaban. Llegaron a un claro donde se encontraba una figura solitaria sentada junto a una fogata que arrojaba chispas de pesadillas. El personaje, vestido con una capa oscura, tenía un aire cansado y una mirada sombría. Isabella lo reconoció como el viajero de pesadillas, una entidad misteriosa que había estado infligiendo terrores nocturnos a las personas, privándolas de su capacidad de dormir y soñar con tranquilidad. El viajero de pesadillas, cuya existencia estaba íntimamente vinculada al soñador perdido, parecía estar atrapado en su propia pesadilla. Había infligido miedos y pesadillas a otros durante mucho tiempo, pero ahora anhelaba liberarse de su oscuro papel y encontrar una forma de redimirse. Isabella se acercó al viajero de pesadillas con compasión. Sé que has estado atrapado en un ciclo de terror, pero hay una forma de cambiar tu destino. Deja de infligir pesadillas a otros y únete a nosotros en nuestra misión para restaurar los sueños y la creatividad. Juntos, podemos devolver la paz y la esperanza a este mundo. El viajero de pesadillas miró a Isabella con sorpresa y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Estaba dispuesto a liberarse de su oscuro papel, pero sabía que no sería fácil. Tenía que enfrentar sus propios miedos y pesadillas que habían sido su prisión durante tanto tiempo. Isabella, el árbol y los guardianes del silencio se unieron al viajero de pesadillas en su viaje de autorreflexión y transformación. Juntos, exploraron las profundidades de su propio subconsciente, enfrentando los miedos que habían perpetuado durante tanto tiempo. A medida que el viajero de pesadillas liberaba su propia oscuridad, la energía del bosque de las visiones perdidas se volvía aún más vibrante. Finalmente, el viajero de pesadillas pudo encontrar la paz y la redención en su interior. Agradecido, se comprometió a abandonar su papel de infligir pesadillas y se unió a la misión de Isabella para restaurar los sueños perdidos del soñador. El equipo de Isabella, ahora con el inesperado aliado, el viajero de pesadillas, se adentró aún más en el mundo de los sueños rotos. El próximo destino en su búsqueda para restaurar los sueños del soñador perdido los llevó al misterioso río de los sueños olvidados. Este río, cuyas aguas fluían lentamente como una canción olvidada, estaba rodeado de árboles de sombras que susurraban melancolía. Isabella, los guardianes del silencio y el viajero de pesadillas se acercaron al río, donde notaron que pequeñas barcas, como las de un antiguo puerto de ensueño, esperaban en la orilla. Isabella sabía que el río de los sueños olvidados contenía recuerdos de los sueños perdidos del soñador. Cada barca representaba un sueño olvidado, una chispa de creatividad y esperanza que se desvaneció con el tiempo. Sabían que debían navegar por el río y recuperar estos sueños para devolver la capacidad de soñar al soñador perdido. El viajero de pesadillas, que había experimentado la redención, se ofreció para liderar la expedición. Isabella, confiando en su deseo de redimirse, asintió. Juntos, subieron a una de las barcas y remaron río abajo. Mientras avanzaban, se encontraron con sueños olvidados en forma de hermosas escenas que se desplegaban ante sus ojos. Uno de los sueños mostraba a un niño explorando un bosque encantado, sintiendo la maravilla de lo desconocido. Otro mostraba a una joven pintando un lienzo con colores brillantes y vibrantes. Cada sueño representaba un momento de inspiración y creatividad que el soñador había perdido a lo largo de los años. A medida que recuperaban los sueños olvidados, el río de los sueños olvidados comenzó a brillar con una luz dorada y la melodía de la canción olvidada se hizo más fuerte. El río parecía cobrar vida y las sombras que lo rodeaban se desvanecían. El equipo continuó su travesía por el río, acumulando sueños olvidados uno tras otro. Cada sueño restaurado añadía un rayo de esperanza y creatividad al mundo de los sueños rotos. Pronto, se dieron cuenta de que estaban acercándose al corazón del mundo de los sueños, donde finalmente se encontrarían con el soñador perdido y pondrían fin a su pesadilla. El equipo de Isabella, acompañado del viajero de pesadillas y cargando con los sueños olvidados que habían recopilado a lo largo del río de los sueños olvidados, finalmente llegó al corazón del mundo de los sueños rotos. Ante ellos se extendía un lugar mágico y misterioso, donde las sombras y la luz se entrelazaban en una danza etérea. En el centro de este mágico lugar se encontraba el soñador perdido, sentado en un columpio dorado que colgaba de un árbol centenario. Su rostro reflejaba la tristeza y la desesperación, y su mirada estaba vacía, como si hubiera olvidado por completo cómo soñar. El viajero de pesadillas, ahora completamente redimido, se adelantó para hablarle. «Has estado atrapado en un mundo de sombras y pesadillas, pero estamos aquí para ayudarte», le dijo con compasión. «Hemos traído tus sueños olvidados, las chispas de creatividad y esperanza que perdiste. Están aquí para recordarte quién eres y para devolverte la capacidad de soñar». Isabella se acercó al soñador perdido con el recuerdo especial que habían recopilado en las cataratas de los recuerdos. La esfera de cristal brillaba con una luz dorada y los destellos del sueño infantil del soñador. Cuando la esfera se abrió, los recuerdos y los sueños se desplegaron como un cuadro mágico ante los ojos del soñador perdido. Sus ojos vacíos se llenaron de asombro y reconocimiento mientras recordaba sus sueños de la infancia, su pasión por explorar y su capacidad de imaginar mundos maravillosos. La chispa de creatividad y esperanza que había estado perdida durante tanto tiempo se encendió en su corazón. El soñador perdido se levantó del columpio dorado y sonrió, una sonrisa llena de gratitud y alegría. Agradeció a Isabella, al viajero de pesadillas, al árbol del bosque de las visiones perdidas y a los guardianes del silencio por ayudarle a recuperar su capacidad de soñar y su inspiración. El mundo de los sueños rotos comenzó a transformarse ante sus ojos. Las sombras se desvanecieron y los colores y sonidos se volvieron más vívidos. Los sueños volvieron a cobrar vida y las criaturas mágicas del mundo onírico danzaron de alegría. El soñador perdido se despidió de sus nuevos amigos con gratitud y prometió que nunca más abandonaría su capacidad de soñar. Agradecido por la oportunidad de redimirse, el viajero de pesadillas también siguió su camino, decidido a utilizar su habilidad para inspirar sueños positivos en lugar de pesadillas. Después de restaurar la capacidad de soñar del soñador perdido, Isabella y su equipo se encontraban inmersos en un mundo de sueños que cobraba vida con cada paso que daban. La luz dorada de la esperanza y la creatividad había regresado al mundo de los sueños rotos y el bosque de las visiones perdidas, el río de los sueños olvidados y las cataratas de los recuerdos habían cobrado nueva vida. Isabella y sus compañeros se dieron cuenta de que, aunque habían ayudado al soñador perdido a recuperar su inspiración, todavía había mucho por hacer. El mundo de los sueños rotos necesitaba más que una chispa de creatividad, necesitaba un resurgimiento completo. Así que decidieron emprender una nueva misión, revivir las maravillas y los sueños en el corazón del mundo onírico. El soñador perdido se unió a ellos con entusiasmo, ansioso por redescubrir la magia de su propio mundo de sueños. Juntos, se aventuraron en un viaje por este mundo mágico, encontrando criaturas míticas y seres encantados que habían estado olvidados durante demasiado tiempo. En su recorrido, encontraron un pueblo de duendes que habían dejado de forjar sueños y creaciones por miedo a las sombras. Con palabras amables y una muestra de valentía, Isabella y su equipo animaron a los duendes a volver a trabajar en sus talleres y a tejer los sueños más hermosos que pudieran imaginar. Luego, se encontraron con una colonia de hadas que habían perdido la alegría de danzar en medio de las noches estrelladas. La música de la flauta de Isabella, acompañada de la lira dorada del soñador perdido, llenó el aire de dulces melodías y devolvió la alegría a las hadas, que comenzaron a danzar con gracia y encantó. La aventura los llevó a un bosque encantado donde las criaturas mágicas habían olvidado cómo hablar entre sí. Isabella y el soñador perdido ayudaron a restaurar la comunicación entre las criaturas, permitiendo que compartieran historias y conocimientos una vez más. A medida que avanzaban, los sueños y la creatividad volvían a florecer en cada rincón del mundo de los sueños rotos. Los colores se volvieron más vibrantes, los sonidos se llenaron de alegría y las sombras se retiraron por completo. La revitalización del mundo de los sueños se convirtió en un viaje de redescubrimiento y restauración. Con el mundo de los sueños rotos cobrando vida una vez más, Isabella y su equipo continuaron su misión para revitalizar este lugar de maravillas y creatividad. Después de haber restaurado la inspiración y la alegría de sus habitantes, decidieron llevar a cabo un evento especial que marcaría un hito en la historia del mundo onírico, la noche de las estrellas reencontradas. El soñador perdido, ahora lleno de entusiasmo, desempeñó un papel fundamental en la organización del evento. Juntos, prepararon el bosque de las visiones perdidas para esta ocasión especial. Decoraron los árboles con luces entelleantes y crearon senderos iluminados con luciérnagas mágicas. Las hadas, duendes y criaturas mágicas que habían recuperado su alegría se unieron en la preparación de una gran celebración. Las hadas tejieron trajes deslumbrantes y los duendes forjaron adornos y obras maestras de ensueño. El árbol del bosque del bosque de las visiones perdidas, ahora en plena floración, se convirtió en el escenario principal. El día de la noche de las estrellas reencontradas finalmente llegó. Los habitantes del mundo de los sueños se congregaron en el bosque, ataviados con sus trajes más deslumbrantes y con sonrisas radiantes en sus rostros. La emoción y la anticipación llenaban el aire mientras esperaban el comienzo de la celebración. Isabella, el soñador perdido y los guardianes del silencio se encargaron de la música, tocando melodías que hacían que los corazones de todos se elevaran. Las hadas iluminaban el cielo con luces entelleantes y los duendes hacían girar fuegos artificiales mágicos que iluminaban la noche como estrellas fugaces. La culminación de la noche fue un espectáculo de fuegos artificiales que pintaron el cielo de colores deslumbrantes y formas caprichosas. Las criaturas mágicas danzaron en la luz de la luna y las luciérnagas llenaron el aire con su resplandor. El árbol del bosque de las visiones perdidas se iluminó con una luz dorada que se reflejó en cada rincón del mundo de los sueños. El evento no solo fue una celebración de la recuperación de la creatividad y la alegría, sino también un recordatorio de la importancia de soñar y de la magia que reside en la imaginación de cada ser. La noche de las estrellas reencontradas se convirtió en una tradición que se celebraría año tras año, recordando a todos que los sueños son valiosos y que la esperanza y la creatividad siempre pueden ser reencontradas. Tras el éxito de la noche de las estrellas reencontradas, el mundo de los sueños rotos seguía revitalizándose. Las criaturas mágicas recuperaban su alegría y creatividad y los sueños volvían a fluir libremente. Sin embargo, Isabella y su equipo sabían que aún había un desafío importante por delante, inspirar al soñador perdido a que siga soñando y compartiendo su creatividad con el mundo. El soñador perdido había recuperado la capacidad de soñar, pero todavía luchaba con la inseguridad y el miedo a decepcionar a los demás. Isabella, con su inquebrantable determinación, decidió ayudar al soñador a superar sus temores y descubrir el potencial completo de su imaginación. Se marcaron en un viaje especial hacia un lugar mágico conocido como el Jardín de las Inspiraciones. Este jardín era un reflejo de la mente creativa del soñador perdido y estaba lleno de flores de colores brillantes, árboles frutales de ideas y ríos que fluían con historias y canciones. Era un lugar donde la imaginación florecía sin límites. Mientras exploraban el Jardín de las Inspiraciones, Isabella alentó al soñador a expresar sus sueños y creatividad. Juntos, crearon pinturas vivas en lienzos de aire y compusieron canciones que llenaban el jardín de melodías. Con cada expresión artística, el miedo del soñador disminuía y su confianza crecía. Pero el verdadero desafío llegó cuando se encontraron con un muro dorado en el jardín, un muro que simbolizaba la barrera de la autocrítica y el perfeccionismo del soñador. Isabella le recordó que el proceso creativo estaba lleno de errores y que cada intento, aunque no fuera perfecto, era una oportunidad de aprendizaje. Juntos, derribaron el muro dorado y revelaron un mundo aún más expansivo de ideas y posibilidades. Mientras avanzaban por el jardín, llegaron a un lago tranquilo que reflejaba las estrellas brillantes del cielo. El lago era un símbolo de la mente del soñador perdido, un lugar donde se unían el cielo y la tierra. Isabella le alentó a mirar en el lago y ver sus sueños y deseos reflejados en el agua. El soñador, finalmente liberado de sus miedos, dio su reflejo y entendió que la inspiración estaba dentro de él todo el tiempo. Comprendió que no tenía que buscar fuera de sí mismo para encontrar la creatividad. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de su corazón y su mente. Con la inspiración del soñador perdido renovada y su creatividad desbordante, Isabella y su equipo planearon un evento sin precedentes en el mundo de los sueños rotos, la gran muestra de sueños. Este evento sería una celebración de la creatividad y una oportunidad para que el soñador perdido compartiera sus propios sueños con el mundo, inspirando a otros a soñar y crear. El bosque de las visiones perdidas se convirtió en el escenario de la gran muestra de sueños, y los habitantes del mundo de los sueños se unieron con entusiasmo para participar en la celebración. Las habas tejieron telas de ensueño que colgaban de los árboles. Los huendes construyeron escenarios encantados y las criaturas mágicas se prepararon para mostrar sus talentos. Isabella y el soñador perdido se encargaron de la música, tocando melodías que hacían que los corazones de todos se elevaran. Las luces centelleantes iluminaban el bosque, creando un ambiente mágico bajo el manto de estrellas que cubría el cielo. El soñador perdido se adelantó y compartió sus sueños a través de una narración apasionada y una serie de pinturas y esculturas que representaban sus deseos y visiones. Su creatividad fluía sin restricciones, inspirando a todos los presentes a abrir sus corazones y mentes a la maravilla de los sueños. Cada criatura mágica y habitante del mundo de los sueños compartió sus propias creaciones y talentos, desde cuentos mágicos hasta canciones encantadoras y bailes deslumbrantes. La atmósfera estaba llena de alegría y asombro, y las sombras habían desaparecido por completo del mundo de los sueños. A medida que avanzaba la gran muestra de sueños, los asistentes se dieron cuenta de que la creatividad y la imaginación eran inagotables. Todos tenían la capacidad de soñar y crear, y cada aporte era valioso y único. La inspiración fluía de un rincón del bosque a otro, tejiendo un tapiz de sueños que conectaba a todos los presentes. El evento culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo y recordó a todos que los sueños eran como estrellas en la noche, llenos de luz y belleza. La gran muestra de sueños se convirtió en una tradición anual que celebraría la creatividad y la maravilla de los sueños. Después de la exitosa gran muestra de sueños, el mundo de los sueños rotos estaba lleno de vida y creatividad. Sin embargo, Isabella y su equipo comenzaron a notar un fenómeno inquietante. Algunas partes del mundo de los sueños parecían desvanecerse, como si la magia que los sostenía estuviera siendo lentamente olvidada. El soñador perdido estaba preocupado, y juntos decidieron investigar este nuevo misterio. Se aventuraron hacia las áreas afectadas y se encontraron con paisajes que se desmoronaban, criaturas que se volvían borrosas y sueños que se volvían efímeros. El árbol del bosque de las visiones perdidas parecía haber perdido su brillo, y los guardianes del silencio estaban perdiendo su resplandor. Isabella comprendió que algo estaba amenazando la esencia misma del mundo de los sueños, y que debían encontrar una manera de detener esta misteriosa decadencia. Después de una serie de investigaciones, descubrieron que la amenaza del olvido tenía su origen en un rincón oscuro del mundo de los sueños, un lugar llamado la caverna del olvido. Esta caverna era un lugar donde los sueños abandonados y olvidados se acumulaban y amenazaban con borrar la creatividad de todo el mundo de los sueños. El equipo decidió aventurarse en la caverna del olvido para enfrentar la fuente de esta amenaza y restaurar la magia de los sueños olvidados. Se adentraron en la oscuridad de la caverna y se encontraron con un ente sombrío que era la manifestación misma del olvido. Este ser oscuro se alimentaba de los sueños abandonados y había estado creciendo en poder a medida que más y más creatividad era olvidada. Estaba decidido asumir al mundo de los sueños en la oscuridad del olvido eterno. Isabella, el soñador perdido y los guardianes del silencio se enfrentaron valientemente al ente oscuro. Utilizaron la creatividad, la imaginación y los recuerdos que habían recolectado durante su aventura para confrontar al olvido y restaurar la esencia de los sueños olvidados. El enfrentamiento fue intenso y desafiante, pero finalmente el poder de la creatividad y la esperanza prevaleció. El ente oscuro se desvaneció en la nada y la caverna del olvido se llenó de luz y vitalidad una vez más. Con la amenaza del olvido superada, el mundo de los sueños rotos estaba más vibrante y lleno de vida que nunca. Isabella, el soñador perdido y los guardianes del silencio habían demostrado que la creatividad y la imaginación eran fuerzas poderosas que podían resistir incluso a las sombras más oscuras. El árbol del bosque de las visiones perdidas había recuperado su resplandor y las criaturas mágicas y los habitantes del mundo de los sueños habían encontrado una renovada pasión por explorar y crear. El soñador perdido, lleno de inspiración, continuaba compartiendo sus sueños con el mundo, alentando a otros a hacer lo mismo. El equipo decidió celebrar su éxito con una última gran reunión en el bosque de las visiones perdidas. Las criaturas mágicas y los habitantes del mundo de los sueños se unieron para expresar su gratitud y aprecio por Isabella y su equipo, quienes habían restaurado la magia y la creatividad en sus vidas. El árbol del bosque se alzó en su honor y liberó un resplandor dorado que se extendió por todo el mundo de los sueños rotos. La música llenó el aire y las risas de alegría resonaron por todas partes. El soñador perdido tomó la palabra y agradeció a Isabella y los guardianes del silencio por su valentía y dedicación. Expresó su gratitud por haber recuperado su capacidad de soñar y compartir sus sueños con el mundo. Finalmente, pronunció unas palabras de sabiduría. Los sueños son la esencia de lo que somos y la creatividad es la fuerza que da vida a nuestros corazones. Nunca dejemos de soñar y crear, porque en esos sueños se encuentra la magia de la vida. La aventura de Isabella y su equipo llegaba a su conclusión, pero el mundo de los sueños rotos estaba listo para un renacimiento. Los sueños seguían siendo una fuente de esperanza y creatividad y el soñador perdido se comprometió a inspirar a otros a lo largo de sus vidas. La última página de esta maravillosa historia se cerró con un mensaje de esperanza y una promesa de que la creatividad y la magia de los sueños nunca se extinguirían. Los corazones de todos los habitantes del mundo de los sueños latían con gratitud y alegría, mientras la magia de los sueños continuaba llenando sus vidas. Y así, la historia de la exploradora de sueños, Isabella, y su búsqueda para restaurar la creatividad y la esperanza en el mundo de los sueños rotos llegó a su emocionante y conmovedor final. Una historia que recordaba a todos la importancia de soñar, crear y mantener viva la magia de la imaginación. ¡Gracias!